Hola gente, bienvenidos a un nuevo video tuneando en GT Online Estamos de nuevo con un carro del DLC de Bottom Dollar Bounties Y este, pues aquí están todos los que hemos tuneado y tienen la playlist y demás Está sorprendiendo Rockstar porque cada semana está sacando un carro nuevo, entonces Eso nunca lo hacen, está raro Pero bueno, el día de hoy sacaron esta Que es la Canis Castigator, si no me equivoco Y me gusta, porque, digo, sé que es una Jeep, si no me equivoco, en la vida real Pero a mí me recuerda a una tipo Honda HR-V, ¿saben? Como una camioneta compacta y así chiquita y no sé, me gusta Vamos a ver cómo queda Tengo que decir que voy a hacer este video tuneándola Y quizás después, espero que en un mes más o menos, haga un test Quiero hacer uno del coquet para venderlo Y también hacer esta y venderla Hacerle un test y venderla también, porque esta puedes conseguirla gratis Mediante los progresos y trayectorias de la Next Dien de GT Online Ya cuando tengas el negocio de fianzas y demás y consigues los logros, te la dan gratis Entonces por eso quiero Mira, voy a poner ampliada Este, vender esta Y este, ya me consigo la gratis y ya recupero algo de dinero, ¿no? Total, nada más lo quiero para los videos Entonces por eso la vendo y ya, y después ya consigo la gratis y pues todo chido A ver, defensas Con Splitter De carreras Bueno, barra protectora Principal, secundaria Protector alternativa Yo creo que altera, es que Esta leído la veo con una camioneta así Compacta, no todoterreno ¿Saben? Entonces esta protección como que no me No me gusta, así que creo que le pongo un splitter Pero bueno La dejo así Bueno, aquí igual puede ser, o sea, se me hace feo Esta camioneta con estas cosas La verdad, aparte de que le quedan gigantes No me gustan Yo creo que de aquí no le pongo nada La verdad, así como que le Son tuneos todoterreno y demás Y no me gustan para esta Entonces vamos a ver qué más tiene Ok, cromada De titanio De rally De los que tiene de serie me gusta Porque están así como de ladito Como acortados de abajo ¿Saben? Le dejo los de serie también Parrilla A ver, está de serie Intercooler De hecho más bien Pues sí, parece que tiene tuneo como de rally ¿No? Y esta no me gusta para rally La verdad Mujeta normal Le pongo ese del logo del Canis De la estrellita El rejilla MK1 Sí, mira Rally completamente confirmado Mira ¿Qué es esto? El chapado MK1 MK2 MK3 Por mucho le pondré los faros Quizás Que parecen de rally O sea, en frente sí me gusta Cómo se ve de rally Pero ya lo demás de las defensas No El chapado y ductos MK1 2 y 3 El chapado principal Ductos 1, 2 y 3 Competencia No sé si ponerle este O este E incluso Le digo Me gusta cómo le quedan de rally O sea, como camioneta de rally Quizás no quedan más los faros Pero voy a poner nada más el capó así Esta no quiero tunearla como de rally No me gusta para rally Ya tengo que me callo para Para oírlos De Xenon Todos los neones Digo, a lo mejor a ustedes Si les gusta el de rally Coméntenme Pero a mí La gustaría más como les digo Como para ciudad O sea, si Tunearla para rally No me convence Yo creo que ya hay otras Como labrabado dorado O algunas horas que hemos visto Que sí quedan más de rally O así todo terreno Ponemos la plaquita Y lo ponemos negro El repintado Lo tenemos todo bien Entonces lo hacemos al final Asientos tuneados A lo mejor le pongo la jaula Pero nada más por protección Nada más por Para estar más seguros No para Carreras ni nada Casi no se nota Entonces no hay problema Todo lo de serie Es esa aletita ahí Ok Tiene toma de aire Urbana y antena Aire de carrera Y antena De rally A lo mejor la de rally Si la pongo Porque las tomas de aire Si me gustan Porte equipaje principal Secundario Tabla de surf Porte equipaje Luces Le pongo La antena Realmente me da igual Pero la pongo Sin antena Paldones A ver Bueno guardabarros Barra lateral A lateral Y guardabarros Secundaria Barras negras Que es el mismo problema No me gustan Yo creo que no le pongo guardabarros Estas si no O sea me gustan Pero como quedan muy salidas Como la pieza de atrás Como que le quedan muy grandes A esta camioneta No sé Desde mi perspectiva Desde mis gustos ¿No? Alerón de rally Ok Si lo hiciera tuneo de rally Estaría padre De hecho Comentenme A lo mejor Les gustaría bien Que algún día Lo tunee de rally A ver como queda Entonces A lo mejor Estaría bien Retunearle En un futuro Cuando me gane La gratuita Versión de rally Ahí comentenme Si quieren verla Porque incluso Este alerón Le pondría O sea me gusta Lo que tiene Este montado En cajuela En cajuela grande De carreras O sea Le pongo este Que es chiquito Discretito Así está padre O este Este lo pongo De rally Y también Porque de rally Tiene otros No le pongo Este que me gusta Así No sé Realmente Para mí No No me encanta Está padre Pero no sé Como que te hace Hacerla de carrera A fuerza Se me lo cambia Por este A ver Como que a fuerza Tienes que hacerla De carreras Y no me gusta Como es camioneta La suspensión La dejo alta Transmisión al máximo Turbo tuneado Ruedas No sé Si haya todo Tengo que me gusten Pues como estas Son las típicas Pero no me acaban De encantar Pero estas Tendría que ser Una de pocos Radios Para Para que quede bien No No olviden Gente Si les gustan Estos videos Si quieren seguir Viendo los nuevos Carros tuneados Pues espero que apoyen Con likes Con comentarios Y además Si quieren ver Otros carros Específicos Tuneados En este Borros Juegos Pueden sugerirme Cuáles Quieren Que sean Los siguientes Que traiga Y no olviden Que dejo La playlist En la descripción Para que chequen Todos los turnos Que hemos hecho Y este También dejo Mi link Con todas Mis redes sociales Y canales Para que chequen Otro contenido Que hago Y que me sigan Lo agradecería muchísimo Y igual Lejo información De las membresías Por si quieren unirse Que vean las ventajas Y también De las Donaciones Que recolecten Todo lo que recolecten Del canal Todo lo que ahorre Va a ser Para Para mejorar El propio canal Es una nueva Capturadora O más bien Una capturadora Mejorar la compu Un soporte Por micrófono Etcétera Ya recorrí las llantas Tres veces Y no encontré Las que me gustaron Las vi una vez Y después Ya no me gustó Ni una Es de ponerle estos O si no estos Ya que casi no hay Unos que me gusten Por esos No hay ningunos Que diga Mira Están bien chidos Para estas La verdad No No me acaban De convencer Ya saben Que siempre Me cuesta Genial De aquí Pero es que No quería Bueno Realmente Fueron los de serie Pero digo Tengo que volver A poner los otros Este siempre En los lindes Es lo que más Me cuesta Pero que era Era deportivo Mira Aquí está deportivo Plitzix Y aparte Según yo Era aquí Mira Y lo que es Que estos Splitzix Están gratis Porque ya los compré Pero si los ves aquí Te cuestan Son distintos Realmente Pero casi No cambia nada O sea No sé Nomásicos personalizados Pues ya que es poquito Lo pongo Mejoras antibalas El humo al final Ventanillas claritas Vamos a ver Pintura y diseño A ver que tiene Que va a tener Puro de carreras ¿No? Raya lateral Ok Raya blanca Que no me disgusta tanto Aunque es de carreras Me gusta Raya negra Voy a tener que poner Un color clarito Rayas recortadas Blancas y negras Están nada más arriba Están nada más aquí A los lados Y en el capó Blancas y negras Camuflajes Camuflajes Llamas De carreras Hoy pues no sé No sé si estas Porque estas nada más llegas Cuando estén aquí atrás Pero yo creo que estas Pero no sé si blancas O negras Voy a poner blancas Y a ver el El color Creo que tiene detalle rojo Lo que acabo de ver No sé si las otras También traen Dibujarla así Moradita No me desagrada Aquí en GTA Me gustan mucho Todos los colores Puedo poner la morada Puedo ponerla Así incluso Y me gusta Hay otro naranja Que me guste más Azul Obvio Se ven bien chido O sea me encanta Cómo se ven los colores Aquí en los carros Y luego le cambiaré El secundario Así naranja También me gusta Así naranja Me gustó Me gustó Tener otros colores Pero bueno El color secundario Voy a ponerlo negro Para que no se note tanto Así Aquí me faltó El nacarado Así para que brille Color de acabados Parece como blanquito Bueno es plateado Pero parece blanco Realmente Pero me gusta Cómo se ve eso blanco De ahí Para que destaque Un poco Quizás porque pensé Que pintaba todo Unas pintas O de enfrente A ver Ruedas Es un poco Oscuritos Pero no tanto El neón Tiene que ser naranja Y creo que es todo Ah bueno Este de las Ruedas Me falta El humo Creo que lo dejo Como tiene detalles blanco Lo dejo blanco Para no ponerle todo naranja El humo no me gusta Así tanto de colores Aunque a veces lo pongo Lo que quería ver Es esto Tiene detalles rojos También Pero aquí ya se ve Como no se ve negra Se ve gris Entonces creo que se la dejo Así blanca No sé Un tuneo Raro Me gusta Pero como que Te digo a fuerza Tienes que poner Algo de carreras O sea cualquier pieza Que puedes tunearle Es pieza de carreras Entonces lo que no me gustó O sea es como La tuneas de carreras O no la tuneas O sea no tienes Tanta como libertad Pero bueno No está mal Está chidita Me gusta Me gusta como queda Digamos que es así Únicamente chiquita Compacta Pero a la vez Como elegante Deportiva No No sé Comentenme ustedes Que les parece Si quieren que la retune Full rally A ver que opinan A ver como queda Si quieren verla en un futuro Pues apoyen Denle like Comenten O díganme si les gusta Que otras piezas les gustan Que rines le ponen De que color les gustó más Etcétera Vale Que eso también Las piezas blancas De los espejos Del color secundario A lo mejor no queda mal Pero pues La jaula de seguridad A lo mejor la quitaría Para que no se quiera Todo eso blanco Pero bueno No sé Espero que igual les haya gustado Que apoyen No sé que no soy el mejor tuneando Pero amo tunear Aunque me queden feos los carros Me encanta hacerlo Entonces pues seguiré subiéndolo Y a ver si van siguiendo Bueno siguiendo Sacando carros nuevos Que ahorita faltan 5 O 4 quizás Nuevos NG tuneos Y cada semana los van a sacar O ya se van a esperar un mes O así Pero si irá alternando Con tuneos Videos random Test Pues si le guste Si quiero hacerle test Y venderla Y así me dicen Que les gusta Y afuera de cámara La retunería Para guardarla así Pero si quieren que luego La tune full rally Pues también La nueva La gratuita que consiga Ya la tunearemos así ¿No? También Quiero hacerle test Les digo al Coquette Que de aquí Creo que es el único Que venderé Si no quizás también este Pero no creo que este Es el que acelera bien chido Creo que no es este ¿No? ¿O cuál? Porque había uno Que tenía dos barras De aceleración Había uno que tenemos Que dice Tiene dos barras de aceleración Es una locura Este la tienen al máximo Este también Pero no tienen una O aquí en la estética No nos aparece una Pero cuando lo tenemos Se veían dos Pero no te conoces Es buenísimo Hay uno que es un Que es una bestia Mejor ese me lo guardo Pero si este Así que quiera vender Creo que solo este El Coquette de uno Que así clásicos Pues para tenerlos No me encanta Ya tengo alguno creo Y la camioneta Porque puedo conseguirla gratis Los demás no sé cuáles Del de los anteriores Si quiero vender Vendrán iré haciendo test Pero ahí los que me comenten Que quieren ver Ahí lo iré trayendo ¿Vale? Espero que les haya gustado Que apoyen Que quieran seguirme Y nos vemos en otros videos gente Gracias por verme Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!